El pasado 22 de julio se celebró el Pleno de Constitución de la Mancomunidad Beturia, donde el alcalde de San Bartolomé de la Torre, Manuel Domínguez, fue reelegido presidente de la entidad supramunicipal. Al pleno se sumaron los nuevos vocales procedentes de Cartaya, su alcalde Juan Polo y el concejal Carlos Pérez, de Villablanca, su alcalde José Manuel Zamora y el concejal Domingo Gómez, y de Villanueva de los Castillejos, el concejal Jesús Pereira. La única candidatura propuesta fue la de Manuel Domínguez, impulsada por los integrantes del Grupo Socialista del Pleno. Sigues contando con nuestra confianza y con nuestro apoyo, porque durante estos ocho años liderando la Mancomunidad has dejado tu impronta. Por tanto, atabala la gestión llevada desde la Mancomunidad, habiéndose convertido Beturia en un instrumento de gran valor para los municipios mancomunados. Todos los vocales, salvo uno, votaron a favor de que el alcalde Bartolino siguiera al frente de la corporación por tercera legislatura consecutiva, y así se procedió a la toma de posesión del cargo. Pues prometo, por mi conciencia y doño, cumplir fielmente las obligaciones del cargo, en esta vez de presidente de la Mancomunidad del municipio de Beturia, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del cargo. Al acto asistieron, entre otras autoridades, la presidenta de la Diputación de Huelva, Petronila Guerrero, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Manuel Alfonso Jiménez, que destacaron la gestión ejemplar de la Mancomunidad en esta comarca. Comunidad. Hoy es un día importante para la provincia de Huelva, especialmente para esta parte de la provincia de Huelva. De este inicio, nuevamente, de una Mancomunidad que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo, no de los territorios de los que conforma la propia Mancomunidad, sino en el desarrollo de toda la provincia de Huelva. Quedan por delante cuatro años en los que la Mancomunidad Beturia seguirá siendo ejemplo, a nivel provincial, regional e incluso nacional, de cómo hacer más con menos, con una gestión avalada por los proyectos que han promovido el desarrollo y la promoción de este territorio. Incluso se habla de la economía sostenible, de una nueva economía, que está más viable, más sustentable, pues nosotros podemos dar ejemplo de que el mayor parque de óleo continental está en el Andalucía. La empresa, la Mancomunidad, es sorbente, la misión que tiene por delante es apasionante y va a depender mucho de la publicidad de Huelva. Gracias. 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 Gracias.